Ya muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviríamos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió a la vez por todos, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a su concupiscencia. Verso 13, el último, ahí vamos a leer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén, hasta ahí vamos a leer. Estamos en Romano, capítulo 6, para los que vienen llegando. Ven, carta a los romanos, su capítulo 6 y su verso 1 en adelante. Para los que andan la guía en la lección, en la número 4. Amén. El carácter cristiano incluye morir con fe. Es el tema en esta mañana. Amén. ¿Hay algunas guías ahí todavía, hermano? Todavía están ahí, hermano Salvador. Tienen algunas ahí, ¿verdad, hermano Salvador? No sé si alguien quisiera adquirir una, todavía no la tienen. Amén, aquí el hermano Heriberto. Hermano Heriberto Franco. Sí, es una nueva guía. Es que acabamos de empezar el libro, vamos apenas por la número 4. Amén. Amén. Vamos a comenzar ya, hermano, amén, esta mañana, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Amén. Estamos alegres, ¿verdad? Amén. Porque Dios ha sido bueno. Amén. Y muestra un rostro de alegría. Porque no amaneció en un hospital. Amén. Porque no, porque no amanecimos quizás agargonizando, ¿verdad? Amén. Estamos aquí de pie. Amén. Para la gloria del Señor. Alguien que tenga la introducción ahí, que la pudiera leer. Amén. La vida cristiana es mucho más que repetir una oración de fe. No se trata únicamente de aceptar una vez a Cristo como el Salvador, sino de vivir para él diariamente en plena consagración. Amén. La doctrina de la gracia de Dios, tal como Pablo lo plasmó en su carta a los romanos, tuvo muchos enemigos. Uno de ellos decía que si cuando el pecado abundó, sobreabundó, la gracia entonces lo que se debía hacer era pecar para que la gracia abundase. Pero Pablo aclara este aspecto y deja establecido que es imposible permanecer en el pecado una vez que hemos muerto a él. El apóstol da a entender que el batismo cristiano es un testimonio de nuestra participación espiritual en la muerte, sepultura y resurrección del Señor. En el acto batismal somos simbólicamente sepultados con Cristo y resucitados con él para una vida nueva. Así se enfatiza que los que hemos aceptado a seguir a Cristo no debemos practicar la misma conducta que teníamos antes de ser sábios. Amén, gracias hermano. Vamos a ver los objetivos acá. Dicen, el objetivo número uno dice deducir la enseñanza bíblica sobre nuestra participación en la cruz de Cristo. Interiorizar, dicen, el carácter que es propio de la vida, de la vida crucificada con Cristo. Formular la conducta que amerita el verdadero discípulo de Cristo. Amén. Este pasaje, hermano, siempre lo hemos tomado nosotros como una base para disipular a los hermanos que van a ser bautizados. Para enseñarles a los hermanos qué es lo que significa en realidad el bautismo. Uno de los pasajes, base que se toman para, bueno, todos los que fuimos bautizados una vez, tomaron este pasaje y nos disipularon para hablar, estamos en el romano capítulo 6, verso 1 en adelante para los que vienen llegando. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Amén. Y a veces nosotros, ¿verdad?, creemos que el ser cristiano, el evangelio de estos tiempos, estamos viendo en estas lecciones que vamos a ver, creo que son 13 temas en cadena, desde el 1 al 13, hablando del carácter de los cristianos, formando el carácter de los cristianos, ¿verdad?, el carácter que nosotros tenemos. Si bien es cierto, quizás ya fuimos formados alguna vez con algún tipo de carácter, ¿verdad?, desde la niñez hemos venido siendo formados, quizás con un carácter bastante, quizás no es bueno el carácter que hemos tenido. Hemos tenido un carácter arrogante, quizás, ¿verdad? Hemos tenido un carácter que no es agradable para los demás, en nuestra forma de expresarnos hacia los demás, porque quizás así nos enseñaron, quizás nuestro padre así era, quizás un hombre fuerte, que hablaba fuerte, ¿no?, y que a todo el mundo le temblaba cuando él hablaba. Entonces nosotros pensamos que esos carácteres, los que hemos venido nosotros trayéndonos, hablando terrenalmente, ¿verdad? Y no podemos decir nosotros, ahora que ya somos evangélicos, no, pues, hijo, sí soy, y yo, yo, entonces, ¿en qué estamos? Se trata de que en el Evangelio tenemos que sacar todo lo que nos sirve, todo lo que nos estorba, no podemos decir eso, yo así soy, y así me formé, y así me quedé, no. El Evangelio implica un cambio. Entonces eso quiere decir que todavía no hemos cambiado, que todavía el Señor no ha entrado en nuestros corazones, porque está a la vista de todo, hermano, se puede ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Entonces, ser cristiano, hermano, no es solamente hacer una oración, como decía en la introducción, no es solamente quizás venir a la iglesia, no es solamente levantar la mano y decir yo recibo al Señor, no es solamente venir a estar sentado en una banca escuchando mensaje tras mensaje, venir servicio tras servicio, no es solamente estar en una célula y congregado, es parte del proceso de la vida del cristiano. Venimos a la iglesia y venimos al ayuno porque necesitamos edificarnos. Para eso se congrega uno, para edificación, pero eso no quiere decir que ustedes las tienen ganadas todas por eso. Ser cristiano implica algo más, implica ir más allá de estar congregado, implica porque en estos tiempos hay muchísimos que no fallan en los cultos. Hay mucha gente, hermano, que estamos ahí, mira, amén, no fallen, están ahí pendientes y se congregan todo lo que les dicen, no se lo hacen, pero su propia vida, su propio carácter, su intimidad, su personalidad está totalmente separada de Dios. Y las dos cosas tienen que ser, digamos, tiene que haber un balance entre estas, tiene que haber un balance entre las dos cosas. Entonces, ¿verdad? No significa nada más, necesita un compromiso con el Señor y eso es personal. Amén, ser cristiano, hermano, no es solo, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, ¿verdad? Es bien fácil aquí, todos nos saludamos y bueno, nos abrazamos todos, ¿verdad? Y qué bonito, y eso es bueno, hermano, es parte del proceso de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos afuera? Cuando ya estamos entre los impíos, cuando estamos entre los compañeros de trabajo, cuando estamos en el campo de batalla que es el mundo, porque ese es el campo de batalla de los cristianos. Amén. Este es el campo de entrenamiento, no confunda las cosas, la iglesia es el campo de entrenamiento donde se entrenan a los soldados para ir a la guerra. El campo de batalla es afuera, es el mundo. Entonces, ¿cómo se comportan los cristianos en este tiempo y en el campo de batalla? Si en el campo de entrenamiento somos muy buenos, ¿verdad? O sea, quizás el capitán que nos entrena dice, wow, esto está con todo, porque podemos aparentar muchas cosas aquí, pero tenemos que aprender a formar nuestro carácter adentro y afuera de la iglesia. O sea, la iglesia en estos tiempos ha perdido esa luz afuera de la iglesia. Dentro de la iglesia sí tenemos una lámpara encendida. Y les preguntan a todos, ¿y cuántos van para el cielo? Pero cuando ya nos toca enfrentarnos afuera con los amigos, con los inconversos, ahí las cosas cambian. Ahí es donde nosotros tenemos que brillar, hermano. La iglesia del Señor tiene que brillar en medio de la tiniebla y en medio de la oscuridad. Ser cristiano no es solamente eso, es parte del proceso. De congregarse, de venir a la célula, de venir al ayuno, de venir a la iglesia, es parte de nosotros, porque eso nos llena, eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero ser cristiano en realidad les indica algo más, más allá de un compromiso, directamente con el Señor, no con los hombres. Es como en la casa, ¿verdad? Hay maridos que creen que solo el ser marido es nada más solo ir a trabajar y traer el dinero para la casa y ya estuvo en su espacita todo. Y llegan del trabajo, ¿verdad? Y bueno, y se acuestan ahí en el sofá y hasta piden que les alcancen el control de la televisión. Y creen que ya todo está solucionado, y creen que ya todo está arreglado. Y no, ser esposa implica algo más. Hay otras áreas de las que hay que ver, que hay que ver cómo andan los hijos, que hay que ver cómo andan las cosas de la casa de vez en cuando, ¿no? También, hay que ver cómo está la esposa también. Está contenta, usted nos hace. O sea, son varias áreas las que tenemos que abarcar. Lo mismo en el camino del Evangelio. Ese mismo proceso tenemos que llevar nosotros como pueblo. Esta iglesia, hermano, esta carta que se escribe el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Años 58 después de Cristo, la escribe desde la ciudad de Corinto. Recordemos que en Roma, los romanos, había dos tipos de cristianos dentro de esa iglesia. Estaban compuestos por judíos y por gentiles. Eran dos grupos. Y siempre a través de la historia, los judíos con los gentiles, no, como que no, no, no se chocaba mucho. Porque siempre ha existido siempre ese ego religioso. Los judíos siempre a través de la historia se han creído más que todos los pueblos. Y hasta este tiempo lo siguen haciendo, hermano, William. Sigue ese racismo religioso en el que ellos creen que solamente por ser judíos tienen el cielo ganado a muchos de ellos. Amén. Y qué equivocado está. Igual en estos tiempos, hermano. Sigue existiendo ese prejuicio. Y usted va a ver un apóstol Pablo en esta carta a los romanos en los capítulos anteriores, en los tres, cuatro y cinco, hablando acerca de la ley, que la ley, dice que la observación de la ley, nadie es algo por eso. Y el tanto y sincunciso como sincunciso, nada es, lo mismo es para Dios. Que nadie es justificado por la observación de la ley. Y empieza el apóstol Pablo a ponerlos en el mismo nivel a los judíos y a los gentiles. Entonces al grupo de judíos que había en Roma en este tiempo no les pareció eso. Y a veces así nos pasa a nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Así nos sucede a veces. Nos gusta a veces que nos pongan al mismo nivel de nosotros. No, porque yo aquí, yo aquí soy, yo soy de los fundadores. Yo soy de los primeros aquí, decimos nosotros. No, yo, 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 yo canto bonito aquí. Yo, yo, yo predico bonito, yo, yo alabo a Dios mejor que todos. ¿Cómo nos van a poner a mí al día? Para el nivel, yo estoy en otro nivel, dice Carlos. Y qué bueno que estás en otro nivel. Amén. Pero que lo digan otros, no lo digas tú. Amén, aleluya, porque eso no sirve. Llamar la propia no sirve. Entonces, y hay otros, hermano, que el menosprecio siempre dentro de las congregaciones, siempre ha existido, hermano. Y en Roma pasaba eso. La iglesia de Roma pasaba esto, introduciendo un poco a este tema. Bueno, pasaba esto, el menosprecio hacia los demás. En estos tiempos lo mismo. ¿Verdad? El que ha estudiado más, quiere activar de menos al que no ha estudiado. Amén. Y es cuando, mire, hermano, si usted ha estudiado más y ya ha aprendido más, se supone que debería de ser más. Sí, amén. Amén. Se supone, hermano, porque ha aprendido más, hermano. Tiene que saber conducirse con los hermanos. Tiene que saber qué palabra va a decir también. Amén. Se supone que debemos de ser mejores. Vamos a entrar lo que es a la parte 1 de la lección. Estamos en Romanos capítulo 6 para los que vienen entrando. En la lección número 4, vamos a entrar a la primera lección, al primer punto donde dice morir con Cristo demanda dejar de participar y en el pecado. Amén. Algún hermano de los varones que me lea ahí el versículo 1 y 2 del capítulo 6 del libro de los romanos. Amén. Literal, Alice, resulta imposible morir al pecado y vivir aún el miedo. Miren, en estos tiempos, hermano, ¿verdad? Se manejaba un dicho en la iglesia de Roma también, que mientras más se pecaba, más la gracia abundaba. Miren, es que el enemigo, hermano, es terrible, hermano. El enemigo ha venido a través de la historia, hermano, metiendo falsas doctrinas y falsas herejías a través de la historia, torciendo las escrituras. Y han habido grandes hombres, hermano, que se han dicho llamar teólogos. Gente que supuestamente ha estudiado la palabra del Señor y gente que supuestamente se ha entregado, pero han dado ideologías erróneas, han dado explicaciones, digamos, de todo, despejadas de la realidad, apartadas de la verdad, apartadas de la realidad. Entonces, eso ha venido sucediendo por muchos y muchos tiempos, hermano. Entonces, en ese tiempo se manejaba ese dicho entre los romanos. No, pues si la gracia abunda, si pecamos más, más Dios nos va a bendecir. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso es imposible, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice aquí, verdad, en este capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dos preguntas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes en esta dicción en la primera parte del versículo? ¿Cuál es su pensamiento? A ver, pecaremos más, le dicen, para que la gracia abunde. Vamos a seguir en lo malo, eso es algo, bueno, pero es hermano que en estos tiempos, hoy día de esto, nosotros estábamos leyendo ahí unos libros ahí, estudiando un poco acerca de un movimiento llamado humanismo. El humanismo fue un movimiento que apareció alrededor del siglo XIV, año 1400 después de Cristo, fundado en Roma, aparece en Roma. Y cuando se habla de humanismo, quizás pensamos que se habla de que vamos a hablar de los humanos, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Humanismo, de que se va a hablar de los hombres, ¿verdad? De que se va a hablar de los seres humanos, y sin realidad se va a hablar de los seres humanos, pero en realidad el humanismo no es eso. Humanismo significa que el ser humano le ha dado la espalda a Dios y se ha puesto a él como Dios y él es el centro de adoración. Y se ha olvidado de Dios, es el humanismo. Y en estos tiempos, hermano, no falta, sea como sea, esa cosa, ese movimiento sigue cobrando fuerza en nuestros altares, en nuestros predicadores, en nuestros maestros, quizás en nuestros músicos. De una manera u otra, hermano, nos ha venido envolviendo ese movimiento, ese tema, en el que nos gusta que nos digan que hicimos bien las cosas. Es el problema que cuando nos dicen que hicimos bien las cosas es cuando nosotros a veces nos sentimos un poquito, es que es bien difícil no caer en esto. Estamos prácticamente entre el espalda y la pared. En donde el ser humano quiere que le brinda el respeto a él y no a Dios, donde el ser humano es el centro de atracción y no el Señor, donde el ser humano es el centro de adoración y no Dios, donde el ser humano es el centro de alabanza y no Dios, eso es humanismo. Tenemos que sacar todas esas cosas de nuestros corazones y la alabanza y la gloria sea para el Señor. Esa es la gracia que tiene que dar antes de ellos, hermano. Y Dios va a hacer cosas grandes para nosotros. Cuando nosotros aprendamos a saber cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios, amén, aleluya, nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de alcanzar al Señor en posición, en jerarquía. Amén, somos la penúltima creación que Dios hizo, recuerden esto, la penúltima, no la última, la penúltima. Amén, estamos encima de toda la creación de la tierra de los animales y de toda la pérdida del campo que Dios hizo. Después estamos nosotros, estamos lejos de la realidad de las cosas a veces. Entonces es importante, hermano, que nosotros sepamos, ¿qué pues diremos? Y la respuesta la da Pablo en su versículo 2, donde dice, en ninguna manera, porque lo que hemos, dice, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado siempre si ya decidimos que no vamos a estar ahí? Ah, yo les pregunto a ustedes, ¿un muerto en peca? ¿Verdad que el muerto no puede pecar? Entonces el apóstol Pablo nos da prácticamente, hermano, aquí, ¿verdad? Nos da algo impresionante acá. Amén. Nos da algo impresionante donde nos dice que los muertos no tienen que pecar. Pero, ¿muertos a qué, pues? Es la pregunta, ¿a qué tenemos que morir nosotros? ¿A lo que se mueve alrededor de nosotros? Y ya un día decidimos renunciar a todas esas cosas. Un día decidimos que ya no íbamos a estar en esa silla sentados. Pero es bastante complicado, es bien difícil. Yo sé que el camino del Señor es bien difícil. Yo sé, hermano, que el camino no es fácil, ¿verdad? Todos estamos en la misma naturaleza y es bastante complicado. Pero si hacemos un esfuerzo, si le ponemos un poquito de ganas y un poco de voluntad, yo sé que vamos a hacer cosas mejores. Yo sé que lo vamos a lograr, hermano. Y la meta es llegar allá, a verlo a él. Esa es nuestra meta, esa es lo que nos da antes. Una de las cosas que nosotros, los seres humanos, nos cuesta, hermano, es que somos bastante orgullosos. El orgullo, hermano, nos tiene arropado a todos. Y a nosotros digamos, amén. El orgullo, la vanagloria, hermano, y las actancias son cosas que nos hablamos nosotros como calcomerías. Los andamos nosotros, y así como cuando ustedes ponen un, digamos, un tey así en el bigote, porque lo ponen un tey así en el bigote, que lo ponen un tey así en el bigote, que lo jalan. Algo así, hermano, para que tenga una idea. Algo así es la cosa. Nos estamos tan pegados nosotros, ¿saben? Digo esto porque me impresiona. Estos días atrás que estuvimos allá en Cedania, no, hermano, me llevé una experiencia tan grande, yo, hermano. Me llevé una experiencia tan grande, y alabo a Dios por eso, por una experiencia tan grande con los hermanitos que el hermano tiene ahí. No son muchos los que tienen. Son pocos los que hay. Y la mayoría de ellos son guatemaltecos. Y unos dos que tres mexicanos creo que son. Pero yo, hermano, hablando con esos guatemaltecos, hermano, mire, hermano, me sentía yo tan orgulloso, la parte de ellos que no tienen ni idea, el de la sencillez. Porque hay dos cosas, ser sencillo es una cosa, y ser humilde es otra cosa. Esa sencillez del corazón de ellos. Y me vine yo con aquello en el corazón, me dieron una lección tan grande que no se imagina. Me sentí apaleado. Me sentía bufeteado por ellos. Y me dijeron esa sencillez del corazón de esos hombres. Nada que ver con los salvadoreños, hermano. Y después siguen los hondureños, hermano. Y después los guatemaltecos que están aquí también con que han sido contagiados también con los salvadoreños. En orgullo y vanagloria, hermano. No, a Dios no se acerca de esa manera. Es humilde y sencillo del corazón cuando Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Se lo digo del corazón. Me sentí limpio. Si usted no puede explicar cómo yo me sentí delante de ellos. Me sentí tan pequeño cuando hablé con ellos, con la forma como ellos hablaban, la forma como me expresaban, tuve la oportunidad de hablar con ellos, de comunicarme con ellos. Señor, nos falta mucho a nosotros, hermano. Estamos a tiempo para poder regresarnos y volvernos al camino. Amén. No podemos seguir en lo mal, hermano. No vamos a dar la gracia más en nosotros. Amén. Vamos a leer algo acá donde dice, estos versículos son uno de los más importantes de la vida sobre nuestra participación por fe a la muerte de Cristo. Aquí aprendemos grandes lecciones sobre nuestra santificación. Número uno, en el versículo uno comienza con una pregunta donde Pablo anticipa que va a responder el asunto de no abusar de la gracia divina. Es importante aprender que las respuestas a las grandes preguntas del hombre están en la palabra de Dios. La segunda interrogante del versículo uno es, ¿Acaso debemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Debemos dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros pensando que la gracia de Dios va a abundar a nuestro favor? Pablo ya sabía, ya había escrito en Romanos 5.20, en cuanto el pecado abundó sobreabundó, la gracia. Por tanto, algunos decían que debían hacer males para que vieran bienes, pero en verdad una conducta así fuera una contradicción al evangelio. No se puede hacer lo uno con lo otro. Vamos a pasar a la lectura al B. Lo que dice el bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. Versículos 3 y 4, Romanos capítulo 6, estamos para los que vienen llegando. Ven a Dios, aleluya. ¿Pone a alguien que lo pueda leer? Ustedes saben que todo lo que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados y hemos muerto, porque somos secundados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Amén, gracias. Amén. Pasaje muy conocido. Todos nos han tomado este pasaje como base cuando nos disimularon para el bautismo. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el dicho de tres cosas, ¿qué es el bautismo? Amén. Allí, hermano, hay que ver a la sepultura. Amén. Se le quedó la sepultura. Muerte, eso significa bautismo en tres cosas. Muerte, sepultura y resurrección. Amén. Tres cosas importantes que nos narran los tres evangelios, los cuatro evangelios, perdón, que el Señor Jesucristo escribió. Lo narran los cuatro evangelios. Estas son cuatro, tres verdades, hermano, que los humanos han querido negar y omitir por muchas generaciones. El enemigo ha querido negar que Cristo murió. El enemigo ha querido negar que Cristo fuese portado, pero la mentira más grande es que el enemigo ha querido negar que Cristo resucitó. Lo han querido negar toda la ciencia, lo han querido negar a los mismos judíos, ¿verdad? Lo han querido negar tanto que en el libro de Mateo, un día. Sí, hermano. a los dos días tengo una pregunta a los muchachos en el tema del divino, se lo ha citado en este tema del comunismo, dicen que en los arreglamentos que ellos tienen en televisión, a un chamatico de 10 años se haya arrepentido, no se haya arrepentido, hay un plan de nos vayan. Bueno, el invento es un error. Porque el cristianismo es que el Feo de la Iglesia es para arrepentimiento, perdón del Estado, pero lamentablemente es que a los 11 años tenga la edad va a dar algo tenemos que concientizar a la gente no vamos a caer en lo mismo de los católicos no ¿cuántos fueron padrinos aquí? aquí hablamos entre nosotros yo siento la mayoría de ustedes a excepción de los mensajes evangélicos de las artes de su bien levanta esa mano un día fuente no estuvo envuelto en esas cosas ¿quién le decían cuando iban a bautizar al niño mencionaban el nombre del niño ¿verdad? mencionaban el nombre del niño ¿y quién respondía? el padre el padre no respondía el padre no respondía decía juzgado de tal debe ser cotizado si es cura si quiero ser el padre entonces era él era el que quería iniciar el agua entonces no vamos a caer nosotros en eso hermano el patismo es un símbolo bastante grande en la escritura el patismo significa que en realidad hemos decidido cambiar de dirección ya hemos tomado la decisión de formar parte del ejército de Dios en verdad hemos decidido no volver a lo que hacíamos antes eso significa el patismo ¿qué está pasando por nosotros ahora? ¿qué está pasando? si un día fuimos bautizados le dice Pablo más adelante hemos sido bautizados en su muerte si un día decidimos morir a qué al mundo al pecado a la maldad a los deseos carnales a los malos pensamientos a los malos deseos ¿qué está pasando ahora? ¿por qué hicimos regresando a eso? díganos a José ese es el detalle que no instruimos a la gente o sea lo metemos al agua y les damos un panorama si tenemos pero no les empatizamos realmente con la complicidad que tienen que llevar a través de ellos nos lo empatizamos y simplemente es así a través de los problemas como han decidido a la clase tienen que esperar el patismo en el equipo pero lo que estoy expusando viene a través del comportamiento de ellos porque han sido aportizados porque no lo han hecho a través de la clase se han ido apartados de la escondición pero como entramos en la iglesia moderna pues se lo aportizó y creemos que no hay de abajo a salir del compromiso el patismo no se hace por un compromiso el patismo se hace porque se quiere hacer y se ha decidido hacer otra cosa hemos visto que nosotros necesitamos entrenar a la gente realmente como debe o sea agarrar un grupo nuevo de bautizados y estamos vigilando su comportamiento para que ellos puedan proclamizar eso no nosotros los bautizamos y los demás los bautizamos como hay que o sea es culpa tanto de ellos parte siempre pero las bautizas son los líderes en el aspecto que hay que entrenarlos y somos una iglesia para que dan nuevos nuevos para ser fundamentados necesitamos entrenar y decir que si falla en este par no lo pueden tener esto según la vida pero no hacíamos eso nos vamos y los bautizamos los bautizamos pero ahí los soltamos y los siguen con las mismas se emocionan con las mismas porque en todas las las que no creo que no les hemos enseñado ¿y? ¿y qué va a entrar? se derrita de lo que usted dice de lo que en el católicismo no le decía nada porque dicen que yo yo no iba a la iglesia y mi hijo no iba a la iglesia entonces pero les desmaquetábamos a una familia y nos buscaron para un padrino fue la única vez que nos iba a la iglesia y no les decía ni con la vida ni a nada y nos buscaron y a nosotros así no sabíamos ustedes cuando como dice no sabíamos ustedes estaban envueltos en un tema todavía pero lo vimos porque lo buscaron amén bueno vamos a seguir acá es muy bonito hermano que pena hermano como decía mi hermano José Bonilla en este tiempo que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera por donde hemos pasado la iglesia de estos tiempos hermano no sé pero está pasando algo con nosotros y lo que está pasando es que nos estamos descuidando dígame en este tiempo no no creía la iglesia de Cristo en su corazón y le ha pasado el proceso del partido de los últimos años como el partido de los últimos años tiene que ir alargando corrupción y siempre tiene que apelarse la palabra del Señor porque en los tiempos de la iglesia moderna no son los niños que se la pican de 10 años que se la entiende que están sucediendo cosas terribles aún yo ahorita cuando estaba baticando con un hermano hace poquito me estaba diciendo de que la iglesia no estaba él y había bautizado como a 20 nuevamente que y adultos que han sido bautizados y los han le bautizados de vuelta porque solo así pueden recibir el Espíritu Santo y se va a manifestar de él y es el movimiento donde se cobrera de esta y yo en este lado entonces no solo los niños de 10 años están trayendo una matata armando pero el Espíritu Santo y el Adelán el Santo y el Correo sobre el Cámara para recibir el Cámara y el Espíritu Santo la unción amén es que hay un problema grande en estos tiempos y tenemos que reconocer que tenemos un problema grande tenemos que como iglesia tenemos que saber que la iglesia está pasando prácticamente como quien dice una crisis y en donde la iglesia sabe que necesita a Dios la iglesia sabe que necesita el poder de Dios pero está buscando otra vía está buscando otros caminos para meterse en el poder de Dios la iglesia sabe en estos tiempos que necesita meterse en el juego de Dios pero que está haciendo la iglesia en estos tiempos metiendo movimientos a la iglesia que no son enamorables a Dios incluso bautizando la gente como un nuevo pacto le están diciendo a la gente que usted tiene que hacer un nuevo pacto con el Señor para que el Señor no el pacto que usted tiene que hacer con el Señor es alinearse y humillarse y buscar del Señor Dios ha ido y venió para ser consagrado con la otra pero eso es lo que no queremos hacer no nos queremos humillar ¿verdad? eso nos ha puesto difícil entonces por eso vemos iglesias metidas en un montón de cosas ahí en un montón de tonteras ahí que salen ahí a la luz de todo vamos a leer algo acá en esta guía donde dice en esta sección otras preguntas para para hacernos ver el poder de Dios ha dado a los redimidos sobre el pecado en versículo 3 pregunta a los creyentes si aún no deben no deben no saben el significado real del bautismo cristiano la palabra de Dios está escrita para enseñar aparece la cita ahí según Timoteo 3.16 ella puede hacer sabio al hombre para salvación por la fe que es en Cristo Jesús según Timoteo 3.15 esa misma palabra nos revela que cuando fuimos bautizados en Cristo fuimos partícipes en su muerte a través de la fe es importante recordar que el bautismo en agua es una ordenanza del Señor según Marcos 16.16 no más se debe bautizar a quienes no entienden su significado es necesario hacer ver lo que significa en realidad el bautismo yo sé que la mayoría de las que estamos acá fíjate es bueno yo quería aclarar a la gente que tal vez no entiende bien este tema por ejemplo yo tengo unos primos que han crecido los niños de ellos en la iglesia en la iglesia es un poco más general es un bien de Dios pero yo he visto en la trayectoria de ellos que ellos no más cumplen sus 10 a 12 años ahí los bautizan pues yo no estoy en contra de esto pero la cosa es que ellos solo por complacer a los padres lo hacen porque no han nacido o no no hay un cambio en ellos por ejemplo tengo una sobreviviente aborita que ya se va a bautizar y apenas acaba de cumplir 10 años y ella no ora no sabe una donadora de Dios pero no sabe nada de ellos todavía yo pienso que es por complacer a los padres pero sí la presión cierta ajá la presión y la presión no debería ser eso lo tenemos como padres lo que tenemos que enseñar a los hijos primero y la oración de nosotros debería de ser solo una oración en cuanto a nuestros hijos solo debería ser una oración su oración no debería ser tanto de decir bendiga a mi hijo y haga el inteligente en la escuela está mal eso y llévenlo lejos y conviértelo en un abogado y conviértelo en un ingeniero quizás no debería ser tanto nuestra oración la oración de nosotros debería de ser que Dios los toque hermano no se complique la vida si el Señor ponga temor en ellos porque si Dios pone el temor en ellos hermano ya lo hicimos ya ahí de todo va a cambiar ellos van a ser diferentes y van a triunfar en todas las áreas Salomón le dijo a Dios dame sabiduría para guiar a un pueblo y Dios le dijo bueno como no pediste no demás no pediste riqueza ni bienes ni honra ni gloria pero todo eso te voy a dar porque pediste primero hay que empezar con lo primordial es importante hermano concentrizar a nuestros hijos sabes estamos siempre con los muchachos ahí verdad en la clase de los jóvenes la mayoría de ellos no se han bautizado y se me ha preguntado un día de esto la mayoría de ellos no se han bautizado de los jóvenes que están en la clase de los ya los adultos más mayores que los jóvenes la mayoría de ellos no se han bautizado pero yo no les voy a decir a ustedes en esta mañana como dicen hermano que los presionen y que los presionen a que se bauticen no díganle a Dios que Dios les pone el corazón que ellos mismos digan papá yo quiero ser bautizado que le enseñenle enseñenle la Biblia explíquenle la Biblia para que él sepa lo que significa el bautismo amén y lo que significa lo que se está sometiendo amén sepultar la palabra sepultar significa inmersión o sea que lo van a meter totalmente lo van a enterrar totalmente por decirse en tortura el versículo que leíamos ahí eso significa ese negar verdad y luego pero lo bonito de esto que no son resucultados es que también resucitan es la resurrección Cristo resucitó fue la primicia desde el apóstol Pablo entonces nosotros por eso si Cristo no hubiese resucitado ese Pablo van a huir a nuestra esperanza nosotros perderíamos nuestro tiempo estaríamos entonces creyendo la doctrina de los testigos de Jehová que ellos dicen que el que se murió se murió y ya estuvo que no hay esperanza pero nosotros creemos que hay esperanza que hay una resurrección si un día morimos en Cristo sabemos que un día necesitaremos esa es la resurrección de nuestra esperanza amén vamos a ir al punto número 2 donde dice los creyentes participan en la semejanza de la resurrección del Señor amén la parte dice nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Cristo versos 5 y 6 alguien que lo pueda ver porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado amén yo le pregunto a usted ¿usted ya mató al viejo? ¿será que el viejo todavía no se ha muerto? si tal algunos están moribundos pero algunos no tienen más vivos con el viejo vamos a especificar esto porque hay algunos que se esfuerzan más para las cosas del Señor vamos a ser claros y directos con esto hay algunos que se esfuerzan más y son más entregados al Señor lo vamos a especificar quizás lo tengan medio moribundo todavía como dice Manéctor es imposible matarlo totalmente pero hay otros que lo tienen que es más vivo y coleando que está más muerto de él que el viejo es un tema bien es un tema bien es un tema bien difícil a veces de explicarlo porque la Biblia prohíbe los neóficos que lideren entonces el problema es el de las personas que están liderando quizás a ciertos grupos ¿verdad? afuera o en cualquier parte y un día de esto me llamaba un alumno y me dice hermano quiero hacerle una pregunta dígame dice que donde yo me congrego me quieren bautizar pero yo ya me bauticé solo porque yo no me bauticé me dicen un río porque ellos ellos exigen que hay que bautizarse en río entonces es tan amplio hermanos este tema le digo yo la mujer dice le digo yo por ejemplo el metió pero aquí hay agua o sea no se sabe si es un río o qué es lo que puede entonces lo importante del bautismo es que tiene que ser sometido y que tenga un conocimiento de lo que es entonces se están dando hermanos tantas cosas que quizás hoy estemos acá nosotros el día de mañana nos movamos quizás para otro lugar y puedan querer hacer esto con nosotros con nosotros tenemos que estar pendiente yo no me dejo un saludo a ti pues hay que ir a la memoria hay que ir a los cinco minutos de la memoria con respecto a eso hermanos gracias a Dios que me ha permitido dar la clase a muchos hermanos sean mortizados y esa es mi pregunta nomás empezar la clase ¿por qué no quieren mortizar? porque se están olvidando o tienen miedo que se quiten que se quiten que digan que si no está paupesado no puede que se quiten 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 amén sí Manuel 3 es el descargado de la clase de bautismo amén esa debería ser la pregunta primordial de entrada por qué razón lo están haciendo el símbolo hermano de lo que es del bautismo de haber dejado el viejo hombre crucificado juntamente con Cristo eso tiene un gran significado tan amplio hermano lo que es hay un pasaje en el evangelio de marco capítulo 10 su versículo 35 donde la madre de jacobo y de juan se acercan al señor y le dicen se acercan al señor y le dicen el señor le dice concédenos le dicen que uno de mis dos hijos se siente cuando venga usted en tu reino allá le dice tu trono verdad claro toda madre necesita que sea lo mejor para sus hijos verdad y le dice cuando estés allá tu trono que te van a dar ahí arriba le dice que mis dos hijos se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda oiga bonita la petición verdad una buena petición pensando en algo algo más allá verdad muy buena pero cuál fue la respuesta del señor y le dice no sabéis lo que pedí y les pregunta ¿podéis beber la copa que yo bebo? y le dijeron oh sí dijeron claro que sí ¿podéis ser bautizados con el bautismo que yo estoy siendo bautizado? sí dijeron ellos ok entonces le dijo el señor la copa que yo bebo le dice ustedes también la beberán y van a ser bautizados con el mismo bautismo que yo he sido bautizado no se estaba refiriendo a una copa literal sino a la copa que él le dijo al señor en el monte de los olivos cuando oraba y le dijo al señor si es posible haz pasar de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya el sacrificio de Cristo esa era la copa entonces ¿y qué salió con todos los discípulos? el martirio de Cristo el menosprecio ¿qué pasó con Jacobo? ¿qué le hicieron a Jacobo? fue el primero de los discípulos que fue muerto a espada le cortaron las cabezas a Jacobo delante de todo el pueblo hermano delante de todas las personas ahí se estaba cumpliendo lo que el señor ahí estaban decidiendo ¿verdad? es parte de lo que ellos habían dicho entonces el bautismo hermano es algo simbólico en el que nosotros tenemos que estar decididos a si nos toca morir por el señor tenemos que hacerlo amén tenemos que estar decididos ¿verdad? y no decir quizás no yo ya estoy listo porque nadie está listo diga hermano no sé no no hay algo que según los romanos dicen que nosotros tenemos que morir el pecado antes de ser bautizado y el que no ha muerto el pecado y es bautizado entonces quiere decir que muchos que los bautizan se convierten en un asesino igualmente porque se nos ha muerto el pecado y es bautizado espiritualmente en un asesinato no sé si se va a entender porque un verdadero arrepentimiento es estar muerto al pecado y si lo vuelve a hacer entonces ahí es estar muerto al pecado y si aquel que se bautiza es muerto al pecado entonces el que lo bautiza se convierte en un asesino espiritualmente está está enterrando a alguien a quien no ha muerto es una falsa es una falsa en otras palabras o sea a mí entiendo el punto de vista no sé si se convierte prácticamente en una falsa pero dice el versículo es que hemos sido plantados juntamente con él en su muerte ¿sabe que es plantado usted? algo que está ahí esta planta está plantada aquí allá afuera hay árboles plantados entonces nosotros queramos o no tenemos que pasar ese proceso lo queramos o no lo queramos entonces verdad es importante tener ese equilibrio entre el viejo hombre y el nuevo hombre es difícil hermano dejar a totalidad quizás tantas mañas que nosotros tenemos porque tenemos tantas cosas nosotros hermanos que hemos venido adquiriendo a través de la vida verdad y no hemos podido ir dejando quizás muchas mañas todavía que tenemos que no le agradan a Dios yo le digo esta mañana mire yo le digo esta mañana tome las cosas en serio hombre no juegue al cristiano no juguemos al cristiano verdad no juguemos al gato y al ratón como es tomemos las cosas en serio las cosas de Dios recuerde que lo que está en juego no es el pellejo de su esposa ni el de su abuela es el pellejo suyo es su alma la que está en juego nos jugamos la eternidad recuerde esto nos jugamos la eternidad ya sea en la gloria o sea en el infierno esto es serio y esto es por nosotros mismos es una lucha que se ve el arrepentimiento de mi dirección amén y eso es bien complicado es bien difícil hermano le hemos dicho siempre hermano la batalla de los últimos tiempos de la iglesia no va a ser persecución quizás y no va a ser hermano la traición entre nosotros mismos por eso dijo el señor y por haberse multiplicado la maldad de la muerte muchos entregar porque lo hemos dicho siempre no nos tocamos la conciencia ni el corazón para hablar cosas de los demás ni lo pensamos hermano se nos vino a la boca pum lo soltaron eso no es tener el espíritu santo amén que todo lo que se me venga a la mente lo voy a soltar no la biblia dice examinando todo y retener lo bueno sea vuestra palabra sí o no y que toda vuestra palabra la dice los colofenses y pablo sea sazonada con sal oiga sazonada que vaya bien contimentada que lleve sabor que le ponga ese algo porque le guste a la gente amén muy mal pueden dar a alguien hermano y le pueden dar una buena agarroteada sea con palabras fuertes o como sea no se va a componer hermano más bravo va a salir más endemoniado va a salir peor pero si usamos la gracia del espíritu santo y si usamos el poder de Dios a través de nosotros tal vez con palabras adecuadas y palabras ubicadas en el puesto donde tienen que ir con un lenguaje clasificado como debería de ser yo sé que Dios va a tocar el corazón Dios va a hacer algo hermano Dios va a cambiar las cosas diga hermano Rosa hermano Benedito yo quería hacer un comentario respecto con los padres que tienen los muchachos que no se han marquizados que nunca le vayan a hacer presión a ellos como usted dijo porque yo pasé la experiencia con mis hijos y más con Grendita que ellas pues iban a la iglesia y yo no iba ellas comenzaron a ir y ella en la iglesia donde estaban pues ella tenía tres cimientos entonces y ella quería baptizarse y yo le decía que no se baptizaron y sabe que hizo cuando el joven Dios le pone en su corazón pasa sobre todo y no le importa pero cuando el joven Dios aquello Dios se lo pone dentro de ella y ella se baptizó sin mi consentimiento y unos hermanos le prestaron la ropa todo para que ella se baptizara pero como yo estaba de allí verdad de rebelde que no iba y ellas iban pues ella dijo yo sobrepaso de mi madre y no por desobediente sino que ella quería servirle al Señor y tener privilegio ahora que pasó cuando ella vino a mi casa y yo me di cuenta que se había baptizado yo agarré un cincho porque le quería pegar porque ella había desobedecido mire que tremendo se los cuento para experiencia y cuando yo le iba a pegar yo entré con el cincho al cuarto y cuando yo levanté mi mano sentí como que alguien me pegó en el propio hueso de aquí y me descajaron la mano porque Dios defiende a aquellos jóvenes que quieren servir al Señor le dieron uno así como el que le dieron a Jacob para allá que nos encajaron de acá del encaje de su pie y usted va a decir algo mi hermano yo cuando antes de venir acá yo iba a una iglesia allá en Virginia y entonces hablaron que iban a ir a baptizar pero yo no sabía que era el baptismo de los cristianos pero yo ni el pastor yo sentí que él no advertía como él entonces yo me rodillé como dice usted que mejor hablar con Dios y Dios le va a dar respuesta yo me inquié y le oré al Señor y le dije Señor yo nunca he ido a un baptismo de cristiano le dije dime que si uno a ir ahí a acompañar tiene que meterse después de que ellos se baptizan y dime como es yo no lo sé pero tú lo sabes y acláralo antes de ir al baptismo y entonces en la madrugada el Señor hermano me mostró para la hora y la hora de la banca el lugar le entraba la silla la mesa donde estaba del lugar todito los árboles y me mostró una malla hermano que esa malla yo no le digo una malla bien fina hasta arriba y unos unos como de fierro los zorcones desde arriba hasta abajo aquella malla y allá aquel lado estaban los los del mundo y a este lado estuvo los ya los apartes en este lado yo fui en el lado de los 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 y miré arriba y miraba una bolita tan blanquita pero lo más alto que se vean arriba y entonces cuando yo llegué en la mañana y abastizaron yo le dije al pastor pastor el Señor me mostró esto no deje que nadie se mete al agua después del barrio porque el Señor me lo mostró y el pastor les dijo a todos ellos nadie se va a meter al agua vamos a abastizar y nos vamos a ir lo que ellos iban no se hicieron a meter ya a bañar pero no le hicieron nada el pastor uno se metió pero el pastor me gustó porque él cuando miró aquello no le dijo nada lo que hizo que lo descansó no le dio privilegio porque yo llegué a la iglesia después y cuando yo vine a esta iglesia y miré que el pastor y escuché dijo vamos a ir al pastilio y nadie se va a meter al agua yo me agarró y me alegre y dije gracias Señor este es el pastilio porque el Señor ya me había hablado vamos a ir a la parte número 3 hermanos el tiempo ya que nos está viendo cuando dice debemos considerarnos muertos al pecado pero vivos para Dios amén amén Romanos capítulo 6 versos 10 y 11 alguien se lo pueda leer rápidamente porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto cuando vive para Dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Señor nuestro Amén María Dios miren la Biblia dice que Jesucristo que Jesucristo murió una sola vez eso lo dice la palabra del Señor un solo sacrificio un solo sacrificio para limpiar a toda la humanidad para los que estaban en ese tiempo y los que han venido naciendo a través de toda la historia un solo pero no el propósito de la muerte de Cristo hermano abarca muchísimas cosas el propósito de la muerte de Cristo no solamente puede redimir al hombre no solo es en el propósito de la muerte de Cristo y ese es uno de los propósitos más grandes de la muerte de Cristo